Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente Les aseguro que uno de ustedes me entregará Los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se refería Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato Y mojando un bocado se lo dio a Judas Hijo de Simón Iscariote En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto Como Judas estaba encargado de la bolsa común Algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta O bien, que le mandaba dar algo a los pobres Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió Ya era de noche Después que Jesús salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes Ustedes me buscarán Pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos A donde yo voy, ustedes no pueden venir Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora Pero más adelante me seguirás Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, estamos en este Martes Santo Martes Santo, nosotros le dedicamos justamente con este título Para darle un título y sobre todo del misterio de nuestra salvación El misterio de la traición La traición La traición Pero fíjense que aquí Se refiere principalmente a la traición En el sentido de que Dios Nos da una misión Antes que nada El significado es entender Que Dios a cada uno de nosotros Nos ha dado una misión Recuerden que por el bautismo Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios Como pueblo de Dios A través del bautismo Nosotros formamos una gran familia La gran familia El pueblo elegido de Dios Tiene una misión No nos olvidemos Que es la de santificar el mundo Santificar el mundo Para eso está la iglesia Para santificar el mundo Eso quiere decir el reino de Dios En tu casa En tu familia En el gobierno En la sociedad Ahora que vamos a elegir Para nuestro presidente En este mes de abril El 30 El reino de Dios Eso quiere decir Bautizarse El bautizo Entrar Mojarse Mojarse O la camiseta Para traer Los principios Y los valores de Dios Entonces Si vos traes el reino de Dios No van a insistir los pobres No van a insistir la ignorancia No van a haber la corrupción No van a haber Entonces Entonces Quiere decir Que aquí Lo que nosotros Estamos haciendo Estamos traicionando A Dios Estamos traicionando Nuestro autismo Estamos traicionando Al Señor Entonces Cuando pensamos En Judas A Judas Se le había dado Una misión Muy importante Y él Justamente Estaba allí Como todos los demás Dentro de la comunidad Pero sin embargo Traiciona su misión Ya ayer Luego habíamos hablado Ahora dice Que Judas Omoengue La mano En la lata Y pocane Y mondá Y corrupto Por eso yo le digo Querido hermano Hoy estamos Llenos Llenos De Judas En nuestra sociedad Él aún no minte En el grupo De los doce Y hace once La homondada Llenos Y entonces Lo que el Señor Aquí nos está diciendo Cuando Él percibe Porque Esa cosa De nuestra realidad Y antes Y ahora ve Con Dígatui La ña motada Y entonces Él dice Y reclama ¿Saben qué? Esta ña Le van a entregar Al Cristo Claro Todos reaccionamos Jamás 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 Pero ¿saben qué? El más sinvergüenza Otro día vuelve a preguntar Otra vez ¿Seré yo maestro? Ahí lleguenme ¿Seré yo maestro? Aquí ciertamente Queridos hermanos Después Miren Cómo Continúa No vamos a entrar En todos los detalles Pero Es tan importante Que Encontremos Cuando Jesús dice Después de haber Recibido El bocado Después de que Le haya dado Imagínense El Señor mismo Que comparte Con él El pan Dice Entonces Que Judas Salió Y Jesús Dice En ese momento Que Ya era de noche Ya era de noche Iñe puetum Baitema ¿Verdad? Quiere decir Queridos hermanos Que nuestros pecados Nos llevan A la oscuridad El traicionar Al Señor Es lo que nos lleva A nosotros A la oscuridad El hecho De no cumplir Nuestra misión Que Dios Nos ha confiado A cada uno De nosotros Como cristianos Es lo que después Lleva al mundo A nuestra sociedad A nuestro país A nuestra familia A la oscuridad Ya era de noche Ya es de noche Y bueno Se retira Se va Y es el momento Entonces En que el Señor O tanta Allí la lleva Y entonces Vuelve a insistir Está bien Entonces Aquí ya se ha Retiriado Y entonces Dice Bueno Esta es la forma Entonces Como el Hijo Del Hombre Va a ser glorificado La forma En que Jesús Mismo va a tener Que entregar Su vida Para poder Redimirnos A nosotros Dando incluso La última gotita De su sangre Queridos hermanos Pidamos a nosotros La gracia De no caer En este gran Pecado de traición De no traicionar Nuestro bautismo De no traicionar Esa misión Que el Señor Nos ha confiado Que así sea Que así sea